Hola muy buenas amantes de la informática y las nuevas tecnologías hoy tenemos, bueno mira, hecho en Filipinas, no sabía yo que hacían estas cosas en Filipinas un adaptador de estos para las impresoras Epson TMU o TM, las TMU220 las TM88 y demás, pues un adaptador de estos a ver si lo consigo sacar, para tener puerto de red mira, no sabía que venían con el USB, no sé si funcionará también el USB y bueno, cosilla de estas, por aquí arriba os saldrá un vídeo con todas las cosas que hemos reparado y demás, y en uno de esos vídeos os enseñamos que hay que hacer para configurar e instalar este tipo de puertos en las impresoras, ¿qué problema tiene? que la contraseña ha cambiado, antes era Epson Epson y ahora no, ahora es otra cosa y bueno pues ¿queréis saber qué contraseña es? os lo digo o no os lo digo vale, pues con esto dos cosillas hay impresoras que las podéis comprar directamente ya con el puerto de red este de aquí, ya ya integrado, digamos, en la impresora ¿vale? en estos puertos nuevos les pasa igual y yo me pensaba que solo era en esas impresoras que ya traen el puerto integrado ¿por qué digo esto? porque a partir de ahora en lugar de ser usuario Epson, contraseña Epson el usuario sigue siendo Epson pero la contraseña es el número de serie de la impresora ¿vale? en una impresora nueva la verdad es que no hay problema pero tú una impresora, yo me ha dado el caso de que hay impresoras muy viejas que lo que son las pegatinas del número de serie no están ¿cómo entraríamos ahí? pues ni idea este vídeo aparte de informaros pues de que han cambiado las contraseñas para estos dispositivos es preguntar que si alguien sabe si desmontamos, eso ya lo probaré yo desmontando una impresora en algún sitio viene el número de serie o si ya tendríamos que utilizar algún tipo de software pues que le preguntemos a la propia impresora pues que oye, ¿qué número de serie tienes? para poder configurar la impresora ya os digo que me llevo una sorpresa montando esto hace poco en una impresora y Epson Epson no funcionaba como me había pasado esto otro con una nueva digo vamos a probar si ahora es el número de serie de la impresora y si, se debe de comunicar este aparatito con la impresora y se configuran así así que nada más bueno dejad vuestro like aquí apuntad por aquí si os ha servido y nada, hasta la próxima adiós, adiós mira, mira, qué pedazo de aparato